De mi libro Trenzas de Andrómeda, Premio Nacional de Poesía Antonio Alcalá Venceslada, les voy a leer tres poemas. El patio. El patio de mi casa está empedrado. Nunca fue particular. La puerta de la calle la abre el sol y se olvida la llave en el tejado. Después la cierra un gran rayo forzudo y forzado de la luna, a cal y canto. En mi patio se prolongan las aceras y pasan las vecinas con sus cántaros. Los perros callejeros se espantan con sus miedos. Mis amigas se ríen con sonrisas de trigo y caramelo. Mis rodillas se hacen duras y más duras a cada porrazo. Las gallinas se escapan, cacarean con ganas su sueño de corral y picotean media sandía junto a su propia huida, mis gritos o un melón. Los aperos se arrinconan en las paredes blancas. Las tardes siempre huelen a la vuelta del campo. El patio de mi casa se abre al cielo. Mis hermanos caminan por sus cantos, tropezando con sus primeros pasos. Nunca pensé que el cuadrilátero de un patio inmenso se hiciera con los años tan particular, tan vivo y tan pequeño. Hule de geografía Debajo de mi plato está París Chile en tu servilleta Italia cerca de la botella Tal vez medio vacía o medio llena de papá Y debajo del vaso de mi madre Húmeda, con tres o cuatro gotas Una ciudad inmensa Es Madrid Portugal con migas de panera Está inhóspito y triste A Marruecos le cayó el perejil Canarias se esconde en el frutero de bananas maduras Mientras mi hermana Lola Pintarrajea el cauce del Guadalquivir Mi padre come en Rusia Mi hermano de dos años en el Japón Toma su arroz Yo acostumbro a llorar al mediodía Por no saber dónde estoy situada En el amplio mantel de mi cartografía Las escalas de vida no pueden ser de un mapa prisioneras Sin embargo, debajo de mi plato aún está París Y eso ahora me alimenta y me basta Mi Madrid, tras la lluvia que derramó mamá Está también en calma El mundo es un mantel O es un pañuelo que decía algún otro Un jugoso mantel O un lustroso pañuelo Que nos dobla las hambres Al tiempo que nos tira La comida humeante Servida por los suelos Trenzas Vida, tiempo, espacio Pelo de muñecas con lúdicos dedos Enlazando labios Se trenzan destinos con peines de andrómeda El cabello se baña en los mares Como piel de agua Se peinan flequillos y crestas de olas Se rizan los rizos Los mechones se tienden al sol a desmelenarse Tiempo, espacio, vida Se peinan caricias con manos de madre Se trenzan los besos con las golondrinas Mientras cae la tarde Espacio, vida, tiempo Peinar un olvido es desampararlo De un fugaz recuerdo Tiempo, tiempo, tiempo Son trenzas de andrómeda Mecidas con nanas de infancia Mientras sopla el viento